El miércoles tuvo la particularidad de que hubo un balance, un repaso, pero hubo un momento en el que metiste un cambio de ritmo, un cambio, como diría, un jugador volante por izquierda. Pero ahí hay lo de la corte, el pleno judicial. Sí, te metiste ahí y levantaste temperatura. La verdad es que no es tanto que levantaste temperatura, sino que tenía una banda de locos gritándome como locos acá. Claro, la gente lo que veía era lo que yo hablaba. No se escuchaba mucho eso en la transmisión. En la transmisión no se nota, pero era la realidad. Es que yo escuché a alguien decir, ¿por qué si venía hablando tan bien y de repente se puso a hablar así a los gritos? Porque tenía, no sé, un centenar de locos gritando desaforados. Esa respuesta para el cunagüero que preguntaba por qué gritaba tanto. Por ejemplo, porque él no lo vio claro y lo entiendo, pero dentro del recinto tenía 100 tipos gritando, señores y señoras diputadas, gritando como locos.